Todos sabemos que los SSDs pueden acelerar muchísimo el tiempo de carga de Windows en nuestra compu. En este último tiempo, con la llegada al mercado de los M.2, se abrieron puertas a un nuevo competidor que se proclama incluso más rápido, utilizando un nuevo formato de conexión. Pero, ¿hasta qué punto es así? ¿Cuál es la verdadera diferencia entre estos dos tipos de memoria y cómo funcionan? Hoy, en Shooks, vamos a explicarles eso para que sepan cuáles son las características de ambos y entender más del tema. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Shooks. Por loco que parezca, los SSDs existen desde 1978, en lo que era una versión muy prototípica y distinta a los sistemas actuales. Sin embargo, a partir de 2007 empiezan a convertirse en algo plausible, y para 2009 ya empezaban a estar al alcance de los usuarios normales. Podemos decir que en los últimos años fue cuando pegaron el verdadero boom, empezando a formar parte de todos los PCs, dejando de ser un lujo para convertirse en el estándar. Pero, ¿esto por qué? Cuando hablamos de un SSD, tenemos que tener en cuenta que nos referimos a una unidad flash y no a un disco como tal. La diferencia es que, al contrario de los HD, su mecanismo no es físico, sino más bien digital. Porque mientras que en los últimos tenemos un disco físico que gira y es leído por una aguja, el cual se va desgastando con el tiempo y es altamente frágil, con las unidades de estado sólido, todo es flash. Al tratar su unidad de flash, no hay ningún tipo de desgaste físico con el funcionamiento, son menos frágiles y, sobre todo, más rápidos. Este formato flash es también el usado en pendrive o tarjetas SD, y también conformadas por una memoria de almacenamiento y otra de caché, que acelera los procesos de acceso a la información. Sin embargo, cuando el mercado se encontraba convulsionado por esta nueva forma de almacenamiento, llegaron para irrumpir en la escena los M.2, un contrincante que expandiría los límites de velocidad. Los SSDs se conectan por cable a la mother, más precisamente por un puente SATA 3.0. Este tipo de conexión es muy rápida y eficaz, como bien sabemos, sin embargo tiene un límite. No se puede transferir datos por SATA 3.0 a una velocidad mayor a 600 mbps, lo que hace que ningún SSD pueda llegar a ser más eficiente que esto. Pero con los M.2 es otro tema. Estas memorias van directamente atornilladas a la mother, puesto que su formato es similar al de una memoria RAM, conectándose, en este caso, por PCI Express. PCI Express es el puerto que se utiliza en las gráficas, por lo que como imaginarán, su velocidad es aún mayor. Cuando se trata de unidades M.2, la velocidad de transferencia puede llegar a los 3000 mbps, o sea, 5 veces más rápido que los SSDs clásicos. De esta manera es que podemos notar una gran diferencia entre ambas tecnologías, la cual sin embargo no debe confundirnos. Cuando hablamos de que los M.2 son más potentes que los SSD, en realidad no estamos siendo totalmente acertados. Los M.2 no son en todos los casos más potentes que los SSDs, sino que pueden llegar a serlo dependiendo del modelo. Si tomamos un SSD de 240 GB con una velocidad de 560 mbps y lo comparamos con un M.2 de iguales características, el rendimiento va a ser prácticamente idéntico, puesto que están yendo a la misma velocidad. Sin embargo, la diferencia radica en que esos 560 mbps son el tope que podemos alcanzar con un SSD, mientras que en el mercado podemos encontrar M.2 de hasta 3 GB por segundo, evidentemente mucho más caros. Tal como dijimos anteriormente, ambos van de una manera u otra a la madre. Lo que debemos tener en cuenta al decantarnos por un M.2 es que la misma tiene que soportar las grandes velocidades que consiga. Lo que queremos decir con esto es que si nuestra madre no soporta dicha velocidad, ahí sí es preferible optar por un SSD ya que nos ahorraríamos unos pesos. En caso contrario, elegir un M.2 nos va a asegurar una velocidad aún mayor y obviamente un muy buen rendimiento, del cual no nos vamos a arrepentir y que notamos claramente. Antes de fijarnos hasta qué velocidad aguanta nuestra madre, tendríamos que fijarnos si tiene la ranura para dicha memoria. Si la misma no la tiene, podemos comprar aparte un adaptador para poder conectar un M.2 en lo que sería una de las ranuras para tarjetas gráficas. De todos modos, incorporar un SSD a tu PC siempre es una opción más que recomendable, puesto que un SSD de 560 MB por segundo tiene 3 veces más velocidad que un disco duro estándar. En cuanto a juegos no hay un cambio significativo. En general, los SSD no nos aumentan los FPS fuera de algún que otro frame, y al tener una mayor velocidad los M.2 puede que consigamos 1 o 2 FPS como mucho. En lo que sí hay una gran diferencia es en los tiempos de cargas, algo que imagino que puede aportar mucha satisfacción en juegos como GTA V. De todos modos, nuevamente, no hay una diferencia real entre estos dos tipos de memoria si comparamos dos con la misma velocidad de escritura. Finalizando ya con el video, nosotros creemos que si tienen la oportunidad de comprar un M.2, tienen que aprovechar ya que su velocidad es abismal. Obviamente no descartamos la opción del SSD. Desde que tengo el mío, mi compu cambió totalmente y no volvería al HD nunca. Los cambios van a ser muy notorios rápidamente y dudo que se arrepientan de haberlo adquirido. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado y es el turno de ustedes ahora a decidir cuál comprar para acelerar su PC. No olviden suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes sociales las cuales están en la descripción y unirse a nuestros grupos tanto de Discord como de Steam. Sin más que decir, somos Maxi y Fran de Jux y nos vemos en la próxima.